Música Que suene, que suene, que suene Música ¡Ajá! Arriba de banderas, arriba de banderas Música 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 Levantamos las banderas arriba Levantamos las banderas arriba Ahí está el pueblo El pueblo de Dios Estamos presentes apoyando Al cambio, apoyando A la salud Educación, deporte Trabajo, agro Galería Y la juventud Este 5 de octubre Marcaremos el pico Y vamos a elegir como nuevo alcalde Para nosotros es un gran honor Es un gran placer El poder presentar En este magnífico estrado Al candidato por la alcaldía Próximo alcalde de Niñoa Al administrador Seferino Condori Cala Señoras y señores El saludo correspondiente El cariño Por parte Del próximo Alcalde Que de Niñoa Denos aplausos Denos aplausos Denos palmas Ajá Queridos hermanos Y queridos hermanas Tengan ustedes muy buenas tardes El que habla El que habla El Seferino Condori Cala De profesión Administrador de empresas De la universidad San Antonio Abad del Cusco Debo manifestar Que mi esposa Es aire Quispe Y mis tres hijos Que se encuentran Presentes Ustedes tienen que conocer Que el que habla Cuando tenía 15 años Mis padres han fallecido Y yo Con una mentalidad Triunfadora Con una mentalidad De un reto Me fui a estudiar Para ser Un profesional en la vida Y la educación Es la única arma Para combatir La pobreza La educación Es la única herramienta Para salir de la pobreza Por eso hermanos Después de haber Laborado En el año 90 Como jefe de personal En el hospital De Macuzani He elaborado Un año En la financiera Apulencia De Juliaca Que algunos Malinterpretados Dicen que he trabajado En CLAE Lo conozco Y si alguien me muestra Me retiro de la política Tengo la frente En el limpia Tengo la frente En alto Porque yo Me he hecho Como profesional Para hacer algo Y ahora A partir del año 91 Por 25 años Vengo labrando En la universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez Asimismo Tengo Un grado En maestría En gestión De gobiernos Locales Y regionales Tengo que manifestar Que tengo Estudios En derecho Tengo que manifestar Que soy Dirigente Sindical Que no me tiembla La mano Para combatir La corrupción En cualquier organismo Pico 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 Equipo Vanador Pico 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 Equipo Vanador Por eso A su pueblo Y los que se sirvan De un municipio Por eso Yo les digo Yo no estoy Buscando Trabajo Yo bastante He trabajado 25 años Labrando Pero cuando llego A mi tierra A mi tierra En Uñoa Veo corrupción Veo que unas cuantas Familias Manejan Ahora somos 14 mil Habitantes Hermanos Y porque tienen Que manejar 200 o 300 Personas En Uñoa Pico 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 Es el cambio Pico 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 Es el cambio Y cuando yo me entero Que en Uñoa Y hay un fijo ganador Supuestamente Alcalde Yo les digo Desde acá Un momentito Señores En Uñoa Tienen hombres Que si pueden luchar Honrado Y honestamente Que si pueden trabajar Por los más pobres Y eso se llama Seferino Condoricala Yo hermanos En mi equipo De regidores Tengo A nuestro hermano William Richard Ingeniero Zoteclista Experto En manejo Antropecuario Levanten las manos Hermanos Pico 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 Equipo ganador Pico 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 Equipo ganador Como segundo regidor Tengo al dirigente De rondas campesinas Al hermano Silverio Santos Condori Que acá Lo tenemos presente Que por una Por un accidente Ahora está postrado En una silla de ruedas Por eso Nosotros decimos Tenemos que dar oportunidad A los hermanos Discapacitados Y el hermano Silverio Será un representante Para que se haga Un apoyo A todos los hermanos Que lo tienen Y en tercer lugar Tenemos A la técnica En contabilidad La señorita Roxana Tapara Sirva se levanta la bandera Pico 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 Equipo ganador Pico 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 Equipo ganador Arriba las banderas Arriba las banderas También nos acompaña La hermana Zenobia Que también está presente Que representa A los hermanos De las cruces madres Levanten los brazos Hermanos Pico 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 Equipo ganador Pico 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 Equipo ganador Y tenemos que manifestar Que las personas Ya no creen En los políticos Las personas Los hermanos Muñoeños Dicen Todos prometen Lo mismo Todos dicen Que van a trabajar Para los pobres Y cuando llegan Al poder Que dicen Van a tiempo Y cancho Van a caipi local Y dicho Rual dicho Que hay funcionarios Y conan Para eso Y funcionan Y conan Tapuri con Que es funcionario Y conan Hermano Quiero Es que hay chunca Quince chunca Horas de Tractorio de Monani Y manita Funcionario Y conan Van a cancho Para el sector agrario Luñoa Es netamente agropecuario Vamos a adquirir Para iniciar Diez tractores agrícolas Con sus respectivos Implementos Para Sembrar La avena La quinoa La alfalfa Y así tener el foraje Para nuestros animales Que tanto necesitan Aquí Allá El pico Ganará Aquí Allá El pico Ganará Aquí estamos las banderas Hermanos Aquí estamos las banderas Asimismo Vamos a apoyar A los hermanos Saltajeros Construyéndole Sus patreros Con sus alambrados Vamos a apoyar A los hermanos Baculeros Con disemina 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 Tenemos que apoyar Asimismo En el sector salud Vamos a Equipar Nuestro hospital Nuestra puesta de salud Y los centros de salud Asimismo En artesanía Tenemos que apoyar Abiertamente Para los clubes de madres Para los hermanos Ronderos Tenemos que construir Los talleres artesanales Este municipio Va a construir Los talleres artesanales Ahí Va a funcionar Los telares Va a funcionar Los hilados De la fibra de alpaca Se siente Se siente Se ferido Es el canne Se siente Se siente Se ferido Es el canne ¿Por qué tenemos Que vender Nuestra fibra De alpaca A nueve soles Diez soles ¿Acaso no La podemos transformar En prendas De vestir? Por eso Yo tenía reunión El otro día Con los hermanos Discapacitados Con los hermanos De pensión 65 Ellos están Ávidos De poder tejer Ávidos De hacer chompas Chalinas Para poder venderlos Al exterior Nosotros Vamos a apoyar A todos nuestros hermanos Que necesitan Se ferido Amigo El pueblo Está contigo Se ferido Amigo El pueblo Está contigo Arriba de banderas Arriba de banderas Este 5 de octubre Seremos El pico El pico Es el ganador Para la juventud Vamos a construir Más canchas sintéticas Más plataformas deportivas Porque el deporte Es el arte Que todos tenemos que tener Para los niños Y para los jóvenes Para que se diviertan Y tengan Mente sana Y cuerpo sano Para nosotros También es prioridad La capacitación De los jóvenes En las diferentes áreas En construcción civil En agropecuario Y en todos los manejos técnicos Que necesita la municipalidad Pico, pico, pico Equipo ganador Pico, pico, pico Equipo ganador Para los hermanos Comunicación Para que tengan La comunicación fluida Y tengan que respaldar Y respaldar A la ciudadanía De Rioja Seferino Amigo El pueblo Está contigo El alcalde No solo debe esperar El presupuesto Que llega Anualmente Del gobierno central El alcalde De un pueblo Tiene que tener Capacidad de gestión Tiene que ir A tocar las puertas A los diferentes ministerios Al gobierno central Pero con proyectos Concretos Que beneficien A la mayoría De ustedes Nosotros Tenemos el firme Compromiso De entrar Como alcaldes Tenemos que gestionar Ante la mina Min Sur Obras por presupuesto Un gran coliseo Moderno En Muñoa Se siente Se siente Seferino Es alcalde Se siente Se siente Seferino Es alcalde Porque nuestro Hermano distrito De Santa Rosa Tiene su coliseo Moderno Los muñueños Somos más de 14 mil habitantes Y no tenemos Un coliseo Por eso Vamos a hacer Una gestión Asimismo Vamos a gestionar Ante el gobierno Regional Para la construcción De una piscina Medicinal En la comunidad Muñoeños Estamos seguros Que el doctor Juan Luque Mamani Es el próximo Presidente De la región De Puno Porque ha demostrado Trabajo Porque ha demostrado Conocimiento Porque también Es un hombre Pobre Como nosotros Pero gracias A su trabajo Y a su constancia Ahora es un buen Hombre Y estamos seguros Que va a ganar Las elecciones En la región De Puno Pico 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 Equipo Ganador Pico 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 Equipo Ganador La semana pasada El doctor Juan Luque Mamani En la plaza De Almas De Gaveiri Se ha comprometido A iniciar La carretera Asfaltada De Nuñoa A Macuzani Esa carretera Nos va a unir Con el país Vecino De Brasil Los productos De la selva Serán más baratos Los camiones Que vienen Del Cusco Pasarán Por Nuñoa Tendremos Mejores Condiciones De vida Dejarán Mejores Trabajo A todos Nuestros hermanos Nuñueños Seferino Amigo El pueblo Está contigo Seferino Amigo El pueblo Está contigo Y el primer Problema De todos Los municipios Es la corrupción Y como tenemos Que combatir La corrupción Tenemos que dar La participación Del pueblo En los manejos Del fondo Del municipio Se siente Se siente Seferino Es alcalde Se siente Se siente Seferino Es alcalde En mi gestión Vamos a crear Por ordenanza Municipal Una oficina De control Y fiscalización En que consiste Esta oficina Ahí van a estar Nombrados Tres personas Respetables E intachables Un representante De las rondas Campesinas Un representante De las Mujeres Organizadas Y un representante De la sociedad Civil Estos tres Señores Vigilarán Todo el presupuesto Que llega al municipio Cotidianamente Solo así Vamos a combatir La corrupción Que hay en los municipios Aquí Allá El pico Ganará Así mismo Para combatir La corrupción El municipio En cada obra Que haya En Uñoa Va a formar Los comités De vigilancia Estos comités De vigilancia Van a controlar El presupuesto Asignado A cada obra Supongamos Que esta calle Jorge Chávez Tenga Shirmir De presupuesto Este comité De vigilancia Va a tener Que ver Cuantas bolsas De cemento Se compran Cuantas Marillas De fiel Se compran Cuantos Trabajo El pico Es trabajo El quepo Es trabajo Por eso digo Ustedes ven Acá abajo Las calles Como se están Destrozando El piso Parecen ceniza ¿Por qué? Porque si debía Entrar 100 bolsas De cemento Solamente Le han puesto 60 Y donde Están los 40 Se lo ha llevado El residente De obra A su casa ¿Acaso no es cierto? Que hay Planillas Fantasmas Obreros Fantasmas Que no cumplen Los requisitos Para esas obras Nosotros Les decimos Desde acá Que los escuchen La corrupción Se va a acabar En mi gestión Porque Nueva Necesita Los más pobres Necesitan De apoyo Porque ellos son El dinero Que llega Es para todos No para unas cuantas familias Seferino Amigo Duñón Está contigo Seferino Amigo Duñón Está contigo Para terminar Esos proveedores Que existen Proveedores Fantasmas Que antes No tenían Un clavo Ahora son Ferreteros Mayoristas Y hasta En Juliaca Tienen Ferretería Y de donde Tienen Acaso No es de la corrupción Acaso Ahora no defienden A capa y espada Acaso No pintan Día y noche Las paredes De Nueva Eso se acabó En mi gestión Vamos a combatir La corrupción Se terminaron Porque el dinero Que llega Es para los más necesitados Y es para los 14 mil Habitantes Que tienen Nueva Se siente Se siente Se ferido Es alcalde Se siente Se siente Se ferido Es alcalde Loca No es de la corrupción 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 Se ruido No es de la corrupción No es de la corrupción ¡Suscríbete al canal! Joaquín Cuná, Ayintaparrán, Quijina, Rayucuna, Perimonco, Guerra Sucia, Manenguerra Suciacho, cuando es verdad, acá están los documentos, donde se prueban que acá mienten al pueblo, y una vez que llegan, se olvidan. Por eso, hermanos, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti sin conocerte bien? ¡Oye, discreto! ¡Aquí vas arriba! ¡Aquí vas arriba! ¡Aquí vas arriba! ¡Sí, sí! ¡Aquí vas arriba! ¡Eso! 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 ¡Y ahora! ¡Nos dejamos! ¡Joder! ¿Por qué? ¡Chica, chica, chica! ¡Qué ilusión de él! ¡Por qué? ¡Ay, Dios! ¡Aquí vas arriba! ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Aquí vas arriba! ¡Para que te acerques! ¡Ah, Dios! ¡Eso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 2 4 4 5 5 6 5 5 5 1 1 2 2 2 2 3 ¡Vamos! ¡Todos somos hijos, hijos! ¡Ser que vino, ¡el pueblo está contigo! ¡El Cacho y ser Perino! ¡Juntos para el Perino! ¡El Cacho y ser Perino! ¡Juntos para el Perino! ¡El pueblo está contigo! ¡Ajate, ajate! ¡El Cacho y ser Perino! ¡El Cacho y ser Perino! ¡El Cacho y ser Perino! ¡Una gente, gente, gente! ¡Severino es el grande! ¡Una gente, gente, gente! ¡Severino es el grande! ¡Picachi, siempre, hino! ¡Juntos para el cambio! 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 ¡Piranda, Antonio Ello! ¡Pone todo el pico! ¡Piranda, con Santa Roja! ¡El pico ganará! ¡Aquí, allá! ¡El pico ganará! ¡Aquí, allá! ¡El pico ganará! Aquí, allá, el pico ganará Este 5 de octubre vamos a marcar el pico Por Seferino Condor y Cala Hombre honesto, eficiente, transparente Que trabaja por el progreso de Ñuñoa ¡Eso, eso, eso! Por eso, no te olvides de marcar Este 5 de octubre, el pico del progreso Pico, 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 pico Ya llegó la hora del cambio Por el distrito de Ñuñoa Seferino Condor y Cala Es honesto y eficiente Marque el pico, amigo mío Por un gobierno transparente Apoyan la agricultura A mis hermanos albaqueros Inseminación artificial Con el riego tecnificado Seferino Condor y Cala Apoyando siempre al deporte A la educación, a la salud Y a toda la juventud De nuestro distrito de Ñuñoa Este 5 de octubre No te olvides de marcar El pico seferino Condor y Cala Pico, 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 pico Y todo el apoyo A los hermanos agricultores A los hermanos albaqueros De nuestro distrito de Ñuñoa Ya llegó la hora del cambio Ya llegó la hora del cambio Por el distrito de Ñuñoa Seferino Condor y Cala Es honesto y eficiente Marque el pico, amigo mío Por un gobierno transparente Apoyan la agricultura A mis hermanos albaqueros Inseminación artificial Con el riego tecnificado No te olvides de marcar El pico De nuestro hermano Seferino Condor y Cala Por nuestro distrito de Ñuñoa Para alcalde provincial Ricardo Chávez Calderón Y para presidente regional Juan Luque Mamani Marque el pico Pico, 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 pico Pico, 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 pico Pico, 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 pico Gracias por ver el video